dos personajes, digamos, pero que nosotros seguramente hemos vivido, yo por lo menos he vivido ese Buenos Aires, esas cuadras de los barrios donde, bueno, había fútbol, qué sé yo, todos los juegos que nosotros practicábamos y este tango un poco habla de alguna manera de eso. El tango se llama Marionetas, es de Guillandú y no me acuerdo en este momento el otro autor. Tallini, muy bien. Bueno, Tallini hizo la música, Guillandú hizo la letra. La letra cuenta lo siguiente, Guillandú vivía en la calle La Prida al 300, que hoy es la calle Agüero, y había un señor ahí en la cuadra que pedía permiso en una casa que tenía un balconcito bajo y daba marionetas para los pibes. Bueno, los pibes estaban chochos porque el hombre no venía siempre, pero cuando aparecía había función y la pasaban de primera. Había una niña de seis años aproximadamente que estaba fascinada con los títeres. Bueno, estuvo un tiempo hasta que, bueno, un tiempo que no sé hasta cuándo, y cada uno fue tomando de esos niños que miraban los títeres en la calle, bueno, fueron tomando su rumbo. En el caso de esta niña de seis años, pasó el tiempo y ella se convirtió en bailarina de un dancing. Un dancing un dancing era un lugar donde los hombres, para aprender a bailar tango, pagaban una fichita y bailaban con la señorita que quisieran o que estaban disponibles, pero para aprender a bailar. No, de masaje, no, eso no era. Bueno, Guillandú, que andaba en la noche, era una persona de la noche, un poeta, se encuentra después de mucho tiempo con esta niña, y sobre ese encuentro con ella, escribió esta obra que es de lo más hermosa. Y digo, básicamente es un tango, lo que se llama un tango evocativo. Un poquito larga la explicación, pero vale. Tenía aquella casa, no sé, que suave encanto, en la belleza humilde del patio colonial, cubierto en el verano con el florido manto que hilaban las grisinas, la parra y el rosal. Si me parece verte en la poderita corta sobre un banco empinada la punta de tus pies, los bucles despeinados, y contemplando absurdo a los títeres que hablaban ingres, ruso y francés. Arriba doña Rosa, don Pánfilo ligero, y aquel tititero, de voz aguardentosa, nos daba la punción. Sus ojos se extasiaban y aquellas marionetas saltaban y bailaban prendiendo a su alma inquieta la cálida emoción. Los años de la infancia y mis sueños ya pasaron, camino del olvido los títeres también, piropos y promesas tu oído acariciaba, te fuiste de tu casa para jamás volver allí entre bastidores ridículo y ejesino claudica el decorado sencillo de la llena y tú en el proseño de un frívolo destino eres la marioneta que baila sin cesar. Arriba doña Rosa, don Pánfilo ligero, y aquel tititero, de voz aguardentosa, nos daba la punción. Tus ojos se extasiaban y aquellas marionetas saltaban y bailaban prendiendo a su alma inquieta la cálida emoción. ¡Bravo! 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 ¡Qué guay!